Llegó el momento de presentar a los chicos de TRIMEI. Vienen a traernos un poco de covers acerca de la música de estos tiempos. Nos van a contar acerca de su carrera como músicos y sus planes a futuro. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos TRIMEI. Somos un grupo de música acústica. Hacemos covers, temas meródicos, latinos, reggaeton, pop, versionado acústico y siempre poniéndole nuestro estilo. Bueno, yo soy Alex, percusionista de TRIMEI. Empecé a tocar la percusión hace nueve años ya. Y bueno, con Agustín, Agustín, estudiamos en la Facultad Composición Musical. Así que decidimos hacer música y hacer lo que nos gusta. Yo soy August, estudio hace tres años el Facu de Art. y de ahí conocíos chicos y me invito a tocar con ellos. Formar parte. Y bueno, yo soy Ailu, también integrante de TRIMEI. Soy la voz. Y también nos conocimos en la Facu. Pero falta un integrante también. Que es Marce. No pudo venir hoy, pero le mandamos un beso. Él toca la guitarra y es la otra voz. Somos dos voces y un cajón a otra guitarra. Así que estamos contentos de estar acá. La banda arrancó también en otro show. Un show que yo había hecho aparte con otros chicos. Y los había invitado a Alex y a Marce a tocar esa noche. Y después de eso, como que pegó onda, digamos la banda, de la que estábamos ahí. Y decidimos hacer esta banda, TRIMEI. Que también fue como un... bastante jugado buscar el nombre. Porque era una fusión que le hicimos. TRIMEI. Sí, TRIMEI. O sea, TRI era de tres. Bueno, MEI es por la M y la A. M y la A en inglés. Así que bueno, ahí fue medio rebuscado un poco. Así que tratamos de hacer algo con alguien. TRIMEI. 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 Sí, ahora estamos haciendo covers. Y bueno, la idea es después ir haciendo temas propios. Y el estilo que hacemos, hacemos reggaeton, temas latinos, melódico, pop. Pero todo versionado a versión acústica. Con instrumentos, o sea guitarra acústica, cajón. por ejemplo no tenemos instrumentos que se conecten a una guitarra eléctrica o un bajo y bueno estamos definiendo, buscando el estilo pero más o menos hacemos un variado y bueno la idea es ir sumando temas propios de la banda así que vamos a buscar el estilo es mi madre y yo tú no harás hay unos días que ando loca por ti que no quiero todo lo que te está ahí y luego ya no quiero nada así yo soy así si tú no lo puedes parar de la manera que eres más y más no me puedes evitar yo soy tu mala, si tú no me quieres, si tú no me amas te queremos las cosas y dar tratamos de que todas las semanas sí, pero sí, por lo menos una vez a la semana nos juntamos de hacer la casa de cualquiera de nosotros y ensayamos y las típicas charlas, un mate así que, pero sí estamos bien pero por lo menos mínimo una vez a la semana sí ensayamos yo tampoco busco amor contigo, contigo si tú no me quieres, si tú no me amas te queremos las vainas claras yo tampoco busco amor contigo, contigo no te queremos las cinco más no te queremos las dos 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 dosAS Música 곳 1 Ahora es el 6 de mayo y vamos a estar en el bar 414 en bawse así que bueno, entré gratis esperamos a todos ahí y el 18 de mayo vamos a estar en el Bolche Chico en Nueva Córdoba y bueno y siempre estamos subiendo a las fechas todo en nuestras redes sociales que nos pueden seguir como trimay.musica en Instagram, Facebook en Youtube que ya tenemos nuestro videoclip que es el primer videoclip que hicimos un cover del aprendiz de Alejandro Sanz hicimos una función, versionamos la de Alejandro Sanz y Rodrigo bueno así que para que nos vayan a ver y el video todo eso que está bueno las redes vamos todo el tiempo subiendo fotos de los shows o videitos cortitos así subiendo todo covers, subclaves, todo el tiempo más que todo le ponemos más hincapié a Instagram así que pueden interactuar con el público tus huesos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez dices que te estoy haciendo daño que con el pasar de los años estoy volviendo más cruel y es que nunca creí que te vería curando mis heridas con tirones de tu piel con tirones de tu piel y te voy a sufrir si alguna vez fui mala lo aprendí de ti no digas que no entiendes como puedo ser así si te estoy haciendo daño si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti lo aprendí de ti y es que nunca y es que nunca creí que te vería curando mis heridas curando mis heridas con tirones de tu piel de ti de ti de ti de ti aprendió mi corazón de ti mi corazón mi corazón no preguntes no preguntes como hoy no puedo darte amor me has enseñado tú tú has sido mi maestro para hacer sufrir para hacer sufrir si alguna vez fue mala lo aprendí de ti no digas que no entiendes como puedo ser así si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti me has enseñado tú maldigo mi inocencia y te maldigo a ti maldita la maestra maldita la maestra y que estúpido la aprendí si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti ah y y ah 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 y ah y ah ni Gracias por ver el video.